Música Te presento al bíceps Vale, se escucha bien por aquí Vale, ok Ok, dame un segundito A ver, Ancho, un beso Hola Ah, coño, que has entrado sin cámara Vale, vale, vale Espera, espera, un momento que voy a silenciar las alertas, porfa Ok ¿Qué pasa? ¿De qué playa vienes ahora? No se ve nada en el directo, no se te ve ni a ti Bueno, a mí no se ve obviamente, pero a ti no se te ve Ah, claro, es verdad, espera, bueno Vale, ¿qué pasa? Nada ¿Has escuchado? ¿Has escuchado el directo? No, no, acabo de llegar Yo estaba aquí tranquilo Y te vi a ti diciendo, es que lo voy a denunciar, es que lo voy a denunciar No, tío, que voy a... Que voy a dar una... No iba a ser directo, pero me ha surgido una cosa Y tengo que dar una primicia de un youtuber, de Andorra, por cierto Y de repente me he visto al Ricky Eddy insultándome en Twitter otra vez Y entonces ya he dicho, bueno, pues voy a contar una exclusiva que me estaba reservando Yo no sé si te lo he dicho, creo que no te lo había contado Bueno, te conté que había una chica que quería arreglar un problema contigo, ¿vale? Pero no te... Se ve un poco raro el micrófono, no sé si soy yo o si soy raro para todo el mundo Espérate un momento Soy muy criticado por el tema del micro A ver, dime si lo escuchas mejor... Ahora ¿Ahora lo escuchas mejor? Sí, ahora sí A ver, básicamente lo que he contado es que hay Bueno, esta gente, tú sabes que tenían una orden de alejamiento Y Ricky no podía debatir contigo porque tenía una orden de alejamiento Que estaba en instancias superiores incluso, ¿no? Y resulta que de repente aparecieron diciendo que Venga, que se hace, que se hace Bueno, pues yo no sé si tú sabes Que lo que tenían, la gran bala que tenían Y que estaban preparando este payaso con el payaso del Deluxe Eran una chica de Córdoba con la pollo esta Las dos iban ahí a hablar de ti Les habían prometido Claro, estas de las cosas que yo pienso Yo estas cosas que es las que pienso en su mente sonaba increíble Porque tú imagínate que de verdad yo estoy ahí, ¿vale? Y me aparecen estas dos payasas ¿Qué es lo que me van a decir? O sea, ¿cuál es su argumento exactamente? Yo tengo conversaciones con la de Córdoba Tengo yo conversaciones Porque claro, yo le he preguntado A ti Dalas ha hecho algo Y tengo conversaciones donde literalmente me dice A mí no me ha hecho nada malo Pero es que son unas randoms O sea, no tengo ni puta idea de quién coño son estas señoras Yo estoy ahí, sentado Me aparecen ¿Y qué me van a decir? Es que de verdad, me lo planteo ¿Qué coño me van a decir? O sea, si eso hubiese sucedido Mi cara de póker en plan de ¿Y quiénes son estas? Para ellos era la puta hostia A tal punto de que el Ricky y el Delos Le habían prometido a esta chica Lo tengo, ¿eh? O sea, esto no lo puede negar porque lo tengo Le habían prometido a esta chica Sacarla de una situación precaria en la que se encuentra Ella tiene problemas familiares Tiene un problema con su familia Y una situación inestable económica Y Ricky le... Bueno, de hecho luego cuando la chica se echa para atrás Porque no quiere mentir Ricky le recrimina Joder, podías haberte hecho rica Y haber salido de ahí Ahora te jodes Y empieza a amedrentarla Porque él le había... Esto es buenísimo Espérate, esto lo tengo que contar Bueno, lo he contado antes Empieza a amedrentarla Porque él le había pagado 200 euritos Para el tren Y la chica luego se echa para atrás Había comprado el billete Y no se lo devuelven Y entonces Ricky la amedrenta y dice O a mí no me roba nadie 200 euros A mí no me roba nadie Voy a abrir directo y te voy a exponer Y esto era el gran bastión que tenían contra ti No, pero yo de verdad Imagínatelo, ¿vale? Imagínatelo por un momento Yo ahí sentado Y de repente dice Que entre la random número uno Y yo ahí sentado Y yo en plan de Vale, ¿qué es lo que me va a decir? Es que como si esto fuera caso cerrado ¿Qué coño me va a reclamar una random Que no conozco una puta mierda? Es que ahora me pregunto ¿Qué aún ya ha pasado? Es que yo creo que en sus mentes Suenaba increíble A lo mejor ellos pensaban ¿Me meter a la polla? Oh no, me han traído una random No me lo puedo creer Voy a llorar Pero que a él le ha venido hasta de puta madre Fíjate tú que van diciendo Es que apareció por sorpresa sin preparar Que es como ¿Qué te tienes que preparar? O sea, si te están preguntando Por la orden de alejamiento Y te están preparando Si obligaste a Lali A inventarse una violación ¿Qué es lo que te tienes que preparar? O sea, ni técnico O sea, no tienes que prepararte nada Ahora mismo Aquí te pillo Y aquí respondo Y si vas con la verdad No tienes que tener nada Bueno, pues a él le vino bien Que tú aparecieras de sorpresa Porque la chica se la había echado para atrás Y no iba a aparecer Andorra Imaginemos por un momento Que de verdad Hubiese traído a una de verdad Que de verdad Hubiese firmado un contrato conmigo Para que yo hubiese mantido relaciones en el pasado ¿Vale? Vamos a imaginar eso por un momento Que no son estas payasas Efectivamente Imaginemos que lo hubiese hecho Pues lo va diciendo, ¿eh? O sea, va enseñando un tocho De fotocopias Yo me imagino que serán De la misma marca Que la fotocopia de Ricky Pero la chica estaba enseñando Un tocho de fotocopia Y va diciéndolo, literalmente Pero espérate, espérate Porque esto es más gracioso, ¿vale? Imaginemos, de verdad Que encontrase a una Que de verdad hubiese firmado Un contrato conmigo Que hubiese tenido relaciones conmigo Y me la trae ahí ¿Qué es lo que me va a decir? O sea, yo ahí viendo y pensando O sea, me van a ir y me va a decir Pues yo voy a contigo Y yo, ¿vale? ¿Y qué me estás contando? Es que me pregunto, ¿verdad? ¿Qué me estás contando? Pues Ricky En las conversaciones con esta chica Se pone a decir Que poco ético es Javi Oliveira Que asqueroso es Javi Oliveira Porque dice que no le parece mal Que firme el contrato Un chico de 30 con una de 18 Es que además Esto tampoco ha ocurrido Sí, pero bueno En el caso que haya ocurrido Él defendió al Chocas Cuando el Chocas estaba ligando Con una chica de 18 O sea, te puede parecer Sí, sí O sea, yo sinceramente Yo no lo vería mal Es una persona mayor de edad ¿Sabes? Pero es que encima Ni siquiera ha ocurrido Pero si hubiese ocurrido ¿Cuál sería el problema? Es que me parece que tendría Bueno, pues él está En las conversaciones Súper indignado conmigo Porque yo no condené eso Y esa era La gran El gran bastión Que tenían preparado contra ti Y bueno, no vea el rebote Que tienen con la chavala Amedrentándola Porque la chavala Al final se echó para atrás La busca fama esta de aquí No, esa no Esa ha ido a Andorra hace poco Se ha hecho foto con Deluxe Y esa todavía Se está inventando ahora Cosas sobre mí también Que estoy extorsionando A una menor Está muy malita Es que lo chico Es que lo ha intentado con todos O sea, lo ha intentado Con todos los canales enfermitos Y como no le funcionó Con ninguno No me funcionó este bando Pues me pasa el otro Y a ver si obtengo algo de atención Y tampoco le estaban haciendo Claro, como venía ya de vuelta Tampoco le estaban haciendo caso Pero los dos tontos estos El Deluxe y el Ricky Sí le han hecho caso Los demás no le estaban haciendo caso Nadie, ¿eh? Nadie le ha hecho caso Pero el tonto este de Ricky Desesperadísimo A ver qué conseguía rascar Y Deluxe que se le han perdido las balas Pues las ha valido La chica esta Que esto es increíble Es muy patético Yo cuando me enteré El otro día de esto Digo Yo no me lo puedo creer Que esto sea así Es que imaginemos que de verdad Hubiesen encontrado a una chica Con la que yo tuviese un contrato Y hubiese mantenido relaciones con ella Imaginémoslo por un momento, ¿vale? Que fuese tan estúpida Porque es que esa es otra O sea, ¿qué mujer Que haya firmado conmigo un contrato Va a decir Pues sí, voy a arriesgarme A que me denuncie Para hacer el tonto En un programa de mierda O sea, es que es estúpido Pero bueno, en fin Imaginemos que realmente la consigue Y trae a una Con la que yo haya mantenido relaciones ¿Qué es lo que me va a decir? Es que de verdad Que se lo planteé la gente por un momento ¿Qué es lo que me va a decir? O sea, su gran baza ¿Qué es? Que trae a una chica Que mantiene relaciones conmigo Viene ahí y me dice Que pues yo folle contigo Y yo en plan ¿Y qué? O sea, ¿qué es lo que me vas a decir? ¿Cuál es el punto del debate aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Que si te parece poco ético Es que es súper estúpido Te lo juro Es muy estúpido Es que no entiendo A veces le dan importancia A las cosas tan estúpidas Te lo juro, ¿eh? Sí, bueno Pero le dan importancia Depende de quien sea Porque yo te estoy diciendo Que al chocar Lo intentaron funar Porque tomándose una copa Estaba tontando con una chavala Que decían que tenía 18, 19 años Y salió el Ricky a decir Esto no tiene nada de creepy Esto no sé qué Y se lo echo yo en cara Cuando la conversación es mía Y me dice el payaso Ah, pero es que tú eres diferente Porque tú estás casado Bueno, y ahora contigo ¿Qué es lo que le parece mal también? En el caso que se hiciera, ¿no? En el caso que fuera verdad ¿Y contigo cuál es la excusa? Conmigo era que yo estoy casado ¿Y contigo cuál sería la excusa? Que hay un contrato Es idiota Es literalmente tonto Y no se da cuenta Yo te lo dije Te dije Cuando subía la llamada contigo el otro día Te dije Este tiene un ego muy reulín Y este no lo va a llevar bien En el tema del debate No lo va a llevar bien Literal Literal Que quieren sacar audio tuyo Audio de Lizzie No sé qué Bueno, bueno, bueno Eso es una locura, ¿eh? O sea, eso es una locura Yo no me di cuenta Yo no me di cuenta Que yo no me di cuenta de eso en el debate Yo cuando subí el otro día contigo Yo ni lo comentamos Porque yo no me di cuenta de esa parte, tío No sé si me corría No, y no solo eso Sino que algunos enfermitos Algunos enfermitos se dedican a decir Que todo lo que el riquezón se dedica a decir Es real Porque yo no le di permiso para mostrarlo Y es como, vamos a ver O sea, el tío de repente Me sale por la tangente Cuando está saliendo brutalmente humillado Y me dice Porque tengo unos audios de Lizzie Que no sé qué Que opina Mucha mierda sobre ti No sé cuántos Que esos audios por cierto Han ido cambiando de versión Porque primero cuentan un audio diferente Y luego otra cosa diferente Y luego se pueden decir Que tiene un audio diciendo Que se sentía sola Y no sé qué Para un montón de Sí, a mí me han contado La pollo esta Va diciendo que en el audio Tú le tiras el teléfono a Lizzie En un audio Ocurre una cosa diferente cada vez ¿Vale? Pero literalmente Él lo que hace Es decirme Que yo o que Lizzie Le dé permiso Para mostrar un audio suyo Y lo primero que me pregunto es ¿De qué cojones está hablando? Porque yo sé que evidentemente Hay absolutamente nada así Jamás en la puta vida Pero nunca Jamás Primero que Lizzie Nos enviará audios Y Lizzie jamás cuenta Absolutamente nada a nadie Y que jamás ha ocurrido Nada ni remotamente similar Es que ni cuando nos separamos Pero Yo pienso O sea, yo Poniéndome a pensar Y creo que lo dije también en el debate Digo ¿Qué habrá hecho? ¿Alguna mierda falsificada? Y querrá que le dé permiso Para que luego no le pueda denunciar Por estar falsificando Con la excusa de Ah, es que me diste permiso Para hacer no sé qué ¿Sabes? Yo es lo que estaba pensando Todo el rato Porque Si él tuviera Si él tuviese permiso De otra persona Para mostrar algo No necesita mi permiso Para nada ¿Sabes? Yo creo que simplemente Se quiere cubrir las espaldas En plan De que yo no le pueda denunciar Por hacer esa clase de mierdas Diciendo Ah, es que me diste permiso ¿Sabes? En plan No, no Tú me diste permiso Para mostrar esa mierda Pues yo puedo hacerlo Si existiera un audio privado De ese calibre Al que se le ocurre O sea, ya simplemente La de gente que ha reconocido Que se lo están mandando Unos a otros Y la de O sea, se termina de filtrar Se caen unos cuantos de pelo O sea, ha pasado ya Hombre, joder Dependiendo de quién lo haga ¿Sabes? Pero es gordo Muy gordo O sea, que ya sería gordo El simple hecho De haber reconocido Y haber estado vacilando No, lo tenemos Yo se lo mandaba este A mí me lo ha mandado este El otro Y yo ¿Qué coño tendría eso que ver Con el puto debate De la orden de alejamiento De la denuncia Y la tontería que se ha inventado el Ricky? A mí, honestamente Me gustaría que me llegara ese audio Porque todavía no lo he escuchado O sea, en algún momento Debe llegarme a mí, ¿no? Pero todavía no me ha llegado Que es lo más gracioso del mundo Al parecer lo tiene todo el mundo Pero yo no lo tengo Pídese el apoyo Que tiene tres Diferente Es increíble Te lo juro O sea, pero lo mejor de este asunto Es cómo ha intentado O sea, si te fijas Publiqué un meme En el Twitter mío En el que se le ve a él llorando Mientras hacía el dub ¿Sabes? Sale él yo como llorando Que se ha picado muchísimo Por publicar ese meme Urlándome de él Y se puso a decir Por qué ¿Dónde se te va a acabar la relación? No sé qué No sé cuánto Y es como Ay, por favor Qué patético Te lo juro Pero es que de todas maneras ¿A qué respondería eso? De todas maneras O sea, tú no has podido pelearte Con tu pareja Pero es que ni siquiera es así O sea, es que Lizzie jamás en la puta vida Ha hecho nada de eso Nunca, nunca, nunca Para empezar Que eso no ocurrió Ni remotamente O sea, ella lleva teniendo Los mismos móviles De hecho, estaba usando dos Uno de ellos se lo regalé yo Pero el anterior a ese Todavía lo sigue teniendo Y está en perfecto estado O sea, ¿en qué momento Le voy a tirar yo un móvil? O sea, qué tontería más grande Pero es que Lizzie Ni siquiera le ha contado Nada a nadie Sobre sus otras relaciones Anteriores a mí Le va a contar cosas Sobre mí Y encima malas A terceros Y además, ¿cuándo habría hecho esto? Pues claro, mientras estamos juntos O sea, es algo que ha hecho recientemente O ¿cuándo lo ha hecho? Hace años Cuando rompimos ¿Y qué ha pasado Durante todos estos años? Con todas las movidas Que he tenido durante todo este tiempo Que ahora, casualmente Cuando Ricky está siendo Brutalmente humillado Ahora, curiosamente Es cuando tiene esos audios De Y si diciendo un montón de mierdas En mí, por favor ¿Te acuerdas que hablamos? Sí, bueno, pero aparte Si fuera de una época En la que estáis peleados Ahí lo malo No sería lo que diga ella Ni tú Que eres el que pilla Sino la persona Que lo hubiera traicionado Porque tú lo que hablas en privado No tienes por qué filtrarlo ¿Te acuerdas que dijimos El otro día? No, pero es que Lizy Jamás ha hecho eso Jamás, jamás ¿Te acuerdas el otro día Que dijimos Después de la llamada Que dijimos Tío, es que no ha tenido Ni un puto punto en el debate ¿Qué es lo que va a sacar de este? Porque siempre se agarran Como a una Bueno, pues esto, ¿sabes? Y empezó la cosa con el No es que el horario No es que había más gente Delatan a esa hora Con esta edad que de España No es que, ¿sabes? Y al final ha terminado Mutando en un audio De tu vida privada Literal, literal Ahora solo hablan de eso O sea, después de la humillación Tan épica Que le hice a este payaso Que literal En su mente Sonaba increíble Y terminó brutalmente humillado Ahora solo quieren hablar De esa mierda Están todos enfermitos Oh, sí El audio Que destruirá Dalas De una vez Pero no hablas De la orden de alejamiento, tío O sea, ¿no les parece Cine como mínimo Que este tío haya estado Un puto año Diciendo que tenía Una orden de alejamiento Incluso en pocas Ha ido a pocas A varios A decir No, no, no La orden de alejamiento Está en instancias Ya muy superiores Y no se debería acercar Andorra al Dalas Sí Mientras que esté En la comisaría abierta Y no dicen Nadie está diciendo Es muy gracioso Bueno, a ver Es muy gracioso Es demasiado, demasiado divertido Te lo juro Demasiado, demasiado divertido En fin ¿Qué opinas del Yorkshire? Buah, tío Madre mía A ver, opino Yo no estoy de acuerdo nunca Ya te lo he dicho muchas veces En que se hablen cosas privadas Lo que pasa es que es verdad Que esta gente Que no paran Esto ya no es algo privado Es algo delictivo Directamente O sea Es delito en Argentina Es que no lo he asimilado todavía Lo acabo de ver ahora Cuando esto No lo había asimilado Porque de repente Ha sido terminada de ver el vídeo Y aparece esta gente Tocándome los cojones Pero no lo había terminado asimilar Madre mía ¿Qué te va a contestar el Delos? ¿Con qué balas? Es loco Es muy loco Ahora entiendo al Delos Ladrando, ¿no? En los directos Sí, sí Y al parecer se pusieron A amenazar al exnovio Hasta tal punto Que bueno Cagadísimo el tío Y sin responderme por semanas O sea Realmente Le cagaron Cagaron bestia Pero bestia ¿Sí? ¿Con qué? Con que, pues no sé Según decía él Que le iban a denunciar Y que le iban a no sé qué Y no sé cuántos Porque es que él No solo tenía esto para contar Sino también resulta Que tiene otros vídeos Uno de ellos Con Nimus sin ropa Pegándole a él Y no me acuerdo No, lo del cuchillo No lo tenía en vídeo Pero bueno Que tenía varios vídeos No me acuerdo el mismo exactamente Porque lo grabé hace unos cuantos días Pero dije ahí en el vídeo En el vídeo Sale el exnovio Contando los vídeos que tiene Y yo le dije Coño, tienes que publicar estos vídeos Pero bueno Se cagó en los pantalones De forma bestial Bueno, por lo menos Que quede constancia De que le gustan Los Yorksires Madre mía Bueno, churra No te entretengo más Muchas gracias por subir Te mando un beso muy fuerte Y paciencia Paciencia Mucha paciencia Ah, sí Es increíble Todo lo que sale De crear una criptomoneda Te lo juro Esto viene a raíz De la criptomoneda Claro O sea, de alguna manera No, hombre Lo de Ricky Lo de Ricky Venía arrastrando ya desde tiempo ¿No? Lo del debate sí Debate no Es arte Sí, pero el Ricky Se había quedado calladito Calladito Desde lo del año pasado Desde la mierda Que le hizo a la exnovia Y toda esta mierda Y yo retarle A que mostrase La orden del ejército Se ha visto más apoyado Cuando ha revivido el 2017 Ahora que parece Cuando ha revivido el 2017 Ahora contra ti Sí, sí Ahora que está la otra gente Un poquito más calladilla Salen nuevos Sí, sí Por lo menos Por lo menos Lo que sí que Al menos me tomo como una victoria Es que Mucha gente Que no tenía ni pura idea De lo más mínimo De criptomonedas Por lo menos ahora Ha sido capaces De entender el punto Que nunca hubo ninguna estafa No tiene nada que ver Con una estafa piramidal De las típicas No está absolutamente Nada ni remotamente parecido Y eso es algo que la gente Ha ido entendiendo A lo largo del tiempo Pero ha costado Porque realmente Dentro de las criptomonedas Hay muchas estafas Entonces Y al final Lo de los tweaks Al final lo de los tweaks Era lo más así Que se podía echar en cara Resulta ser Que lo había escrito Lo otro Y te lo reconoce aquí Y te lo reconoce aquí En el directo Y es como ¿Para qué coño Te metes en una discusión Si al final lo vas a reconocer? Pero bueno Ya se ha calmado también el otro Ya no ha dicho más nada tampoco Supongo No sé No he mirado la verdad Bueno Pero sí Es que todo esto sale Básicamente de eso Yo en la vida Me imaginé Que por crear Esa puta criptomoneda Iba a pasar Todo lo que iba a pasar Durante estos últimos meses Y de verdad te digo Llego a saberlo Y no lo hago De verdad Yo no lo hubiera hecho Si a mí me hubieras preguntado Igual que le preguntaste al Delo Yo que contigo nunca he hablado De ese tema nunca Pero si a mí me llegas a preguntar Yo te hubiera dicho No te metas Es que ni necesidad Siempre se ve mal Por mejor que tú lo hubieras hecho Mejor que tú hubieras Siempre son cosas que la gente Lo ve mal Están mal vistas Son cosas Hazlo tú como hobby A tu rollo En tu intimidad Honestamente Si lo hubiese hecho bien Si yo lo hubiese hecho bien Me habría llevado Todos los dolores de cabeza Que me llevé Pero por lo menos Habría ganado dinero Por lo menos Habría ganado dinero Y digo Oye Me llevo un montón de hate Pero por lo menos Tengo 6 millones en el banco Pero no Encima he perdido dinero Y soy honesto Ojalá hubiese ganado dinero Con esa mierda Así es que generó Un montón de dinero Para un montón de gente Menos para mí Que soy el puto creador Que me llevé yo Toda la puta mierda Ojalá hubiese ganado dinero Pero no Fue una locura Fui estúpido Y hice mal La criptomoneda esa Fue una locura Oye ¿No vas al santuario? Pues Me gustaría ir La verdad Pero aún no he concretado Fechas con Frank Así que ¿Quieres pasar a saludar a Javi? No ¿No me quieres saludar? No, si no No tengo la cámara puesta Ah, me creía que te había dicho ¿Quieres estar a saludar? Aquí viene Hola Javi ¿Qué tal? Hola guapísima ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Nada aquí Que he escuchado de fondo Y digo ¿Es Javi? Y no entendía muy bien La situación, ¿sabes? La situación Sí, estaba dormida A ver, la situación Un poco la de siempre Magia, cine Haciendo lo que podemos Que le estaba preguntando Al Dalas Que si vais al santuario pronto Creo que sí A mí Bueno, un poco nos gustaría Y lo que pasa es que No hemos todavía decidido Exactamente ¿Cuándo? Sí, la verdad Yo con la tontería He ido en menos de dos En menos de medio año He ido dos veces Ya ves O sea, tú no vas nunca De repente ahí Pero Escúchame, Lizy Tenéis que Tenéis que hablar con Fran Porque Claro, mi cuarto ya Es mi cuarto Lo saben, ¿no? ¿Qué? Como el tuyo ¿Perdona? Claro A ver, mi cuarto ya Que se fue a Sevilla Ha perdido la silla Sí, sí, sí Las mantas del Mickey Mouse Son nuestras ¿Las mantas? ¿No las puso para mí Exclusivamente? No Me sentí especial No eran mías No eran mías Hemos dormido en la misma sábana Oye, pero Dala, ¿te das cuenta Que hemos compartido cama De alguna forma u otra? Es verdad, es verdad Totalmente A ver, tienes suerte Oye, ahora entiendo Ahora que lo dices Ahora entiendo Que estén tan obsesionados Con llamarte perro Porque le gustan los perros Ahora entiendo todo Yo no he terminado De asumir ese chisme Déjame que lo Que lo asuma Lizy, ¿tú qué? ¿Estás viendo algún reality Ahora o algo? No hay nada, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando veíamos La isla de las tentaciones Que estaba más guay? No, no es interesante Cuando me llamen a mí Para un reality Para que vayas a defenderme No, Lizy es buenísima Peleando O sea, buenísima Sí, sí, sí La voy a llamar a ella No es cachondeo Pues bueno, parejita Muchísimas gracias por pasaros